Es para que usted se imagine la música Gracias por ver el video Esta es Belén, donde escogí que naciera Jesús, mi hijo Ajá ¿De aquí puede salir algo bueno o qué? No todo es como parece, vas a comprobarlo tú mismo Llegó el momento de que conozcas querubín A la Virgen quedará a luz a Jesús Ahí la tienes, se llama María Ajá Tú serás quien lleve el mensaje Te escogí para esta misión, así que no te preocupes Que a lo bien No, que vas, eso está muy difícil, yo nunca he visitado la tierra, hombre María, lo que pasa es que yo le tengo que dar a usted una noticia No va a ser aquí porque la señal coge más, para que nos comuniquemos mejor Que usted, es que no encuentre otra manera sutil de decírselo No es una cosa tan sencilla, similar, pero pues tome aire mía Su merced va a tener un hijo, sí, un hijo, un varón Se va a llamar Jesús No fregues Chao, que me fui Yo tampoco, yo ya habrá con criatura Ay, José, está temblando Ahora usted va a temblar más con lo que le voy a decir No me va a salir con cuentos mía Mire, estoy embarazada y es del Espíritu Santo Eh, espere que ese cuentico está muy chimbo mía Ah, ¿qué tal con las que sale? Mire, solo le digo una cosa, Dios me habló y sí es verdad Ay, usted ya me ha entendido, sí es todo lindo Amén Bueno, si tienen sus Biblias vamos a abrirlas en Lucas capítulo 1 El verso 26 hasta el verso 38 Lucas capítulo 1 verso 26 hasta el verso 38 Dice así Al sexto mes el ángel Gabriel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret Diga conmigo Nazaret A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, pensaba que salutación sería esta Entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios He aquí tu pariente Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez Y ese es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios Entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra Diga conmigo hágase conmigo conforme a tu palabra Dígale una vez más hágase conmigo conforme a tu palabra Cierre sus ojos ahí donde está y diga conmigo Señor Jesús Gracias porque hoy podemos estar en tu casa Te pido Señor que hables a mi corazón Que ministres a mi alma Que hoy entienda tu palabra Y que al igual que María pueda decir hágase conmigo Hágase conmigo conforme a tu palabra Señor sabemos que tú tienes un plan con nuestras vidas Y queremos que no las rebeles Te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús Hoy me gustaría compartir el tema La fuerza que hace lo imposible ¿Cuál es el título del mensaje? La fuerza que hace lo imposible Dígale a la persona que está a tu lado Hoy vas a recibir La fuerza que necesitas para ver lo imposible Ese texto me impacta El texto de María porque habla varias cosas La primera cosa que quiero hablar Es el lugar que Dios escogió para hacer lo imposible Dios llegó a una aldea No era ni siquiera la capital Era una aldea llamada Nazaret Diga conmigo Nazaret Más adelante cuando Jesús había empezado su ministerio La Biblia dice que fueron a decirle a Natanael Que el Mesías había sido encontrado Y la respuesta de Natanael Nos dice cómo la gente veía a Nazaret Y Natanael le responde a Felipe Que fue el que le dijo Le respondió y le dijo ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea tenían un Nazaret era una ciudad importante ¿Sí o no? ¿Qué creen con esa respuesta que dio Natanael? ¿Sí o no? No Era una ciudad para mí la menos probable Diga eso conmigo Menos probable Era el lugar que las personas menos pensaban Que Dios iría y visitaría y mandaría un ángel Hacer lo imposible Y lo primero que Dios me hablaba con ese texto Es que Él escoge lugares que no son probables Lugares que tal vez uno nunca va a pensar Que de eso, de ese lugar donde yo estoy Dios podrá hacer algo imposible Nazaret cuando yo estaba estudiando y orando El Señor me hablaba y me decía Nazaret representa el lugar en donde muchas personas están Un lugar que no hay probabilidad para un milagro Un lugar que dice no pues donde estoy en este momento En el lugar donde me encuentro En la familia donde me encuentro En la situación económica en que me encuentro En la situación sentimental en que me encuentro Las probabilidades de ver un milagro son pequeñas Diga conmigo son pequeñas Y Dios escogió Nazaret porque él quería darnos un mensaje De cómo él opera, de cómo él busca hacer lo imposible Escuche la Biblia lo dice y lo acabamos de leer Para Dios no hay nada, diga conmigo nada Nada imposible Dígalo como que lo cree, nada Dígalo más fuerte, nada Dígalo como que lo acabo de entender, nada Ahora piense En ese momento Alguno de ustedes necesita algún milagro Algún milagro yo quiero ver Algún milagro que parece imposible Imposible que tú dices pastora Imposible quiero ver, quiero ver Quiero ver, esta es la reunión para ustedes Porque yo sirvo a un Dios que hace lo in Que hace lo in Pero saben a veces nos hace falta Lo que María recibió María recibió y voy al título La fuerza para Vamos, vamos La fuerza para Para lo imposible Ahora yo te hago una pregunta Tú quieres ver esa fuerza Tú quieres ver esa fuerza en tu vida Quieres recibir lo imposible Porque el Dios que yo conozco Es un Dios que hace lo imposible Posible La primera cosa que Dios le dice Por medio del ángel a María Le dice dos veces Le dice que es mujer favorecida Y le dice María Porque has hallado gracia Delante de Dios ¿Has hallado qué? Gracia ¿Saben cuál es el lugar donde Dios hace el milagro? ¿Saben cuál es el lugar donde Dios hace lo imposible posible? Es en ese lugar llamado gracia Dios no vio a María La gracia usted tiene que entender Que no está unida a obras A méritos A lo que yo haga La gracia no tiene nada que ver con lo que yo soy O sea Dios está diciendo El milagro no depende Entre paréntesis de lo que tú eres No depende de ti La gracia es el favor inmerecido de Dios Diga conmigo inmerecido Es algo que yo no puedo hacer nada Para recibir esta gracia Ahora cuando una persona no tiene esta gracia Es como si tuviera una X En esa persona Que esa persona intenta hacer todo Pero no tiene gracia No sé si les ha pasado Que están en la universidad Y tienen un profesor Y no hallaron gracia Delante de ese profesor Ya les ha pasado Y ese profesor Se las tiene montada Todo lo que hace Usted es profesor Y se la tiene montada ¿Por qué? Porque usted tiene un A Lo escogió Fue el escogido El escogido de no tener gracia Les voy a contar Hace un tiempo Bueno cuando me mudé a Brasil Empezamos a viajar Y yo tenía que llegar Siempre llegaba al aeropuerto de Brasilia Y siempre que yo llegaba al principio Era tranquilo Yo salía Uno tiene que coger sus maletas Luego uno tiene que pasar a aduana Y bueno Pasar el papelito De que no tiene que declarar nada Y ahí ya uno sale Y al principio todo bien Hasta un día Que una mujer De la aduana Pelo negro Ya me la sé Ya me la conozco Me detuvo Por primera vez Y me dijo ¿Tú de dónde vienes? Y yo no De Colombia Y me dijo ¿Pero vives aquí? Yo sí No Quería saber ¿Pero por qué vives aquí? Yo no Porque me casé Con un brasileño Entonces sí aquí ¿Pero estás trabajando aquí? Yo no Es medio complicado Me querías conocer la historia Y ella Ok Y hay dos salidas Una Que es aquí Que puedes salir A la salida Y la otra Obvio Salir a la salida Y la otra Que te revisan las maletas Que te abren las maletas Te sacan todo Las bolsas Bueno Una bendición Que está como el botón verde Y el rojo ¿Sí saben? Entonces ella me miró Miró el pasaporte Me miró Miró el pasaporte Me miró Y me mandó al cuartico Entonces yo bueno Fue una vez Me abrió las maletas Me revisó todo Todo Y yo bueno Fue una vez Siguiente vez que llegué a Brasilia La misma señora Y yo bueno Yo dije Me voy a cambiar el peinado Para que no me reconozca Y yo dije Yo voy a llegar con la mejor Sonido Dice ¿Usted es la colombiana? Y yo así Ok Maletas Todo Todo Me revisaron Todo Y yo ok Y ese vuelo Llega a la una de la mañana A Brasil Entonces Lo normal es salir Una y media Cada vez que ella me mandaba Para revisar Yo salía a las tres y media Del aeropuerto De la mañana Entonces yo era Señor Amor Gozo Paz Paciencia Buenignidad Bondad Fe Señor Quiero sentir todo esto Por esta señora Pero no lo siento Ayúdame Y siempre Y la no podía viajar Entonces Yo viajé No les miento Unas diez veces Siempre estaba esa señora Siempre Y yo ya no sabía Qué hacer No sabía Así sonreír No sabía Yo tenía una El favor No X Tenía una X Y yo intentaba Hacerle conversación Usted sabe que a veces Ay el trabajo Bien Muy pesado Wow No Tremendo Nada Siempre Pum 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 Y yo le dije Señor Señor Que me ve esta señora Que tengo Que tengo Señor Por favor Señor Y el Señor Me empezó a mostrar Usó eso Para mostrarme Cómo es que la gracia Funciona Porque la gracia Es cuando Dios No te ve a ti Por lo que tú eres Pero te ve a ti Por lo que Jesús Hizo por ti Entonces Él no ve tu pasaporte No ve tus pecados No ve eso Más Jesús Dice Señor Yo hice esto Por él Tú puedes bendecirlo Tú puedes hacer eso Por él Es una gracia Es un favor Que tú Y ni yo Merecemos Es algo Sobrenatural Y María Recibió lo imposible Primero Porque Dios La vio por medio De los ojos De gracia De qué Gracia A veces tú piensas Que es por causa De lo que tú eres Que no recibes Tu milagro Pero escucha El milagro De lo imposible En tu vida No depende de ti Cuando tú entiendes Lo que Jesús Hizo por ti Cuando tú entiendes Que te puedes Acercar Al trono De la gracia No dice Al trono Del juicio Claro Va a haber El día del juicio Pero el tiempo Que estamos viviendo Ahora Escuchen Es un tiempo De gracia Es un tiempo Donde Dios Como nunca antes Está llevando Su palabra A los confines De la tierra Es el último tiempo Antes de la venida De Jesús Antes de ese Gran juicio Estamos viviendo Un tiempo De gracia Un tiempo Donde vamos a ver Lo imposible Posible Pero no es Para siempre Por eso les digo No desaprovechen Esta gracia Que Dios Les ha dado No abusemos De esta gracia Algunos tienen Un concepto Cerrado De la gracia Piensan Que Dios Los salve Y pueden Continuar Pecando No La gracia Te ama Te abraza Pero esa misma Gracia Te lleva a hacer Las obras De arrepentimiento Te lleva a hacer Las obras Que te llevan A la perfección Perfecta Si me están Entendiendo La gracia Es lo primero Es lo primero Que Dios Hace Antes del milagro Él te ve Con ojos De gracia Y eso fue Lo primero Que sucedió En María El Señor Le dijo María No es por Tu pasado No es por Tu familia No es por El lugar Simplemente Simplemente Has hallado Gracia Has hallado Favor No pienses Que Dios Te va a bendecir Escuche Dios no tiene Hijos favoritos Todos somos hijos Pero los que Reciben el milagro Son los que Entienden Lo que María Entendió Y vamos a ver Las dos cosas Que María Entendió Dice la palabra Dice El Señor Lanzó la palabra Y le dijo María Ahora Concebirás En tu vientre Y darás A luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Y la respuesta De María Fue Señor ¿Cómo va a suceder Esto? Le preguntó María Al ángel Pues soy Virgen La primera Cosa El milagro Empieza Con la palabra Empieza Con qué El Señor Lanzó La palabra Le dijo María Eso es lo que Va a suceder En Isaías 55 8 y 9 Dice que los pensamientos De Dios son Más altos Que los nuestros Y los caminos De Dios son Más altos Que los nuestros Y ahí dice Que así como son Más altos Los cielos Que la tierra Así son más altos Los pensamientos De Dios A los nuestros María Nunca se imaginó En ese pensamiento Así Ustedes Pueden entender Que cuando el Señor Dice que sus pensamientos Son otros Son otros Pero Isaías dice Así como desciende La lluvia Y riega La tierra Dice Así descenderá Mi palabra Escuche La palabra De Dios Es lo que Te muestra Lo imposible Porque el pensamiento De Dios Es imposible Para ti Dios te va a mostrar Tu llamado Dios te va a mostrar Lo que Él tiene Para ti Por medio De la palabra Empieza con la palabra Diga conmigo Empieza con la palabra Esa palabra Es como la lluvia Como la lluvia Que desciende Y entra en mi corazón Y cuando la palabra Entra Es la forma En que yo puedo entender El pensamiento Y el camino De Dios Cuando la palabra Entra en mi corazón Que sucedió En María Entró la palabra Pero ella decía Señor Cómo Cuando Dios Se llama Y escuche Dios tiene un llamado Con todos La palabra Dice Muchos Son los llamados Más pocos Los escogidos Porque Dios Es ese padre Que llama Sus hijos Dios Tiene un pensamiento Que no es tu pensamiento Dios tiene un camino Que tal vez No es el camino Por el cual Has estado Caminando Y el revela Ese pensamiento Y ese camino Por medio De su palabra Me impacta La vida De un jovencito Estaba leyendo Su autobiografía Ahora ya no es Jovencito Pero cuenta Como cuando Él era niño En una aldea En Alemania Un lugar Que no era Probable Para un milagro Dios le habló Y le dio Un llamado Un llamado Que parecía Loco Un llamado Que parecía Imposible Porque escuchen El Dios Que servimos Es un Dios De lo imposible Él no es un Dios Que piensa pequeño Él es un Dios Que piensa en grande Que tú estás Pidiéndole Por un plato De lentejas Y Dios Tiene un banquete Para ti Porque Dios Es un Dios Que piensa en grande Y en una aldea Pequeña En Alemania Dios le habla A ese niño Ese niño Tenía siete años Siete años Y Dios le habló Así como Dios Le habló a María Y le dijo Hijo Yo te voy a usar Y te voy a llevar Al continente De África Y tú vas a llevar Mi palabra Y van a ser Millones Y millones Y millones De personas Los que van a escuchar El mensaje Del evangelio Por medio De tus labios Y ahí Él vio El mapa De África Cubierto Con la sangre De Jesús Ese niño De siete años Ahora es El evangelista Reinhard Bonnke Que Dios Ha usado De manera Sobrenatural Para impactar El continente Africano Pero empezó Con La palabra Escuche Dios Tiene un plan Un pensamiento Un llamado Para su vida Su vida No es para que sea Algo más Para que vivas Como las otras Personas Para que seas Un llamado Más Más No un escogido Tú puedes ser De los escogidos Que vean Lo imposible Posible Tú puedes ser De los escogidos Que vean Lo que Dios Puede hacer A través de una vida Totalmente entregada A Él Dios llamó A muchos Dios llamó A muchos Pero la diferencia Es quién Cree Su palabra Quién Acepta El llamado Y mira El llamado Que Dios Te va a hacer O que tal vez Él ya te hizo Es un llamado Que a veces Parece loco Si es loco Es de Dios De la persona Que está a tu lado Si es loco Es de Dios Pero la diferencia Es lo aceptas O no Miren Esto era loco Esto era loco María no era Casada Estaban viviendo Un tiempo Que si había Una mujer Embarazada Y no se había Casado Era la peor Cosa posible No era Común Era loco Loco Pero así Son los pensamientos De Dios Así son Los caminos De Dios Para nuestra Mente humana Son Que Locas En una ocasión El evangelista Reinhard Bonnke Llamó a mi papá Porque él estaba orando Sobre su nieto Varias cosas Y Dios le dijo Llama al pastor César Él te va a ayudar Él llamó a mi papá Y le dijo Te quiero invitar A almorzar Y mi papá dijo Claro Me llamó a mí Me dijo Sarita No sé Si te gustaría Almorzar conmigo Y el evangelista Reinhard Bonnke Yo le dije Pa déjame Miro mi agenda Yo te llamo No mentira Yo claro pa Que privilegio Bueno Fuimos Y así No sé si ustedes Han visto Al evangelista Reinhard Bonnke Predicar Él predica Con una pasión Con un Así es Almorzando Yo quería llorar Yo quería arrepentirme Él hablaba Y yo decía Dios mío Que estoy haciendo Con mi vida No en serio Y él Nos contaba historias De como Dios Lo llamó De como desde ese Primer momento Que él tenía Siete años Fue un primer llamado Pero luego Dios Lo llamó a hacer esto Y luego aquello Y como él obedecía Un hombre de fe Y él dijo En una ocasión Dios habló conmigo Y me dijo Hijo quiero que escribas Un libro bien Bien pequeño Y que escribas El evangelio Que cuente La historia De mi hijo Lo que él hizo La palabra Y quiero que tú Con tu dinero Mándese ese libro A todas las casas De Alemania Esas son muchas casas Muchas Y el evangelista Amén Señor Tú vas a dar el recurso Tú vas a dar todo Es un llamado Loco Si es loco Aprendieron Y él dijo Señor Pero por qué Me escoges a mí Y me encanta Lo que el Señor Le respondió El Señor Le dijo Reinhard Tú no fuiste Mi primera opción Tú fuiste Mi tercera Porque el primero Lo llamé Pero no quiso El segundo Lo llamé Pero no quiso Y tú fuiste Mi tercera opción ¿Quieres? Amén Señor Saben Queremos ver Lo imposible Pero a veces No queremos Hacer lo imposible Dios es un Dios Que se mueve De acuerdo A nuestra fe Él Cuando Jesús Llegaba Él le decía A las personas Conforme a tu fe Se ha hecho Pero empieza Con la palabra Porque escuche La Biblia dice Si no tiene fe Buenas noticias La fe viene Viene por el oído Y el oír Por la palabra De Dios Pero no es solo La palabra Lo que hace El milagro En tu vida Lo que hace Que ese llamado Loco Que Dios Tiene para ti Sea una realidad Lo que hace De que no seas Más Un llamado Más pero que seas Un escogido Falta un elemento Miren lo que Sucede aquí Con María María le dice Cómo va a suceder Ella creía Pero ella lo veía Imposible Ella decía Señor Yo soy una simple Mujer No En esa época Ella se casaban De 14, 15, 16 años María debía tener Unos 16 años Cuando el ángel Se le apareció Y le dijo De algo loco De una idea loca De un llamado loco Y gracias a Dios Que María Aceptó el llamado Porque vio Lo imposible Posible Y aquí El ángel le responde María dice Señor Cómo Cómo es que Cómo vas a hacer Eso Señor Cómo vas a hacer Lo imposible Y el Señor Le dice El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Esta fuerza Viene cuando la palabra Se une Al Espíritu Esa es la fuerza Que crea Lo imposible Esa es la fuerza Que hace que ese llamado Loco Y escúchame Dios si tiene Un llamado Para tu vida Dios si tiene ¿Por qué? Porque todos Somos sus hijos Todos somos creación De Él No somos accidentes Cuando Dios Crea una vida Él no Él no crea Un accidente Él crea un propósito Él ya ve Y aunque tú pienses Pero de Nazaret Saldrá algo bueno De ese lugar Donde estoy Saldrá algo bueno De mi familia Saldrá algo bueno De mi barrio Saldrá algo bueno Es eso lo que Dios Quiere Personas que piensen Que no se puede Pero que aceptan La palabra Y no sólo es la palabra Lo que crea Esta fuerza Del imposible En ti Es la palabra Pero lo que dice El Espíritu Vendrá sobre ti Y te cubrirá Yo estaba estudiando Y esta misma Palabra de Te cubrirá Es la que sale En Génesis capítulo 1 Que dice Que el Espíritu de Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Una versión dice Cubría La faz De las aguas En el libro De Éxodo Cuando Dios Le dijo a Moisés Que levantara El tabernáculo Dice Que la gloria Del Señor Descendió Y cubrió El tabernáculo La nube De Dios Cubrió El tabernáculo Saben Cuando sucede Lo imposible En tu vida Cuando tú Aceptas La palabra Pero cuando tú Dejas que el Espíritu Santo cubra Tu vida Y tú vas a entender En ese momento Que no se trata De ti Tú vas a entender Que Dios Solo está buscando Vidas rendidas Vidas entregadas A Él Que tú Aceptas La palabra Y miren La actitud De María Y termino Con esto Lo que ella Terminó diciendo Ella dice En la última parte Dice Soy la sierva Del Señor Que se cumpla Todo lo que Has dicho De mí Soy la sierva Del Señor Una jovencita De 16 años Que Dios Le dio Su sueño Un sueño Loco Traer su hijo El hijo De Dios Traerlo A su vientre Y que naciera Como un bebé Normal Por medio De María Es un sueño Si usted lo piensa Es loco Pero María Recibió la palabra Y lo que hizo Lo imposible Lo que creó Lo imposible Fue que la palabra Se unió Al Espíritu Muchos Tienen tal vez La palabra Pero no tienen El Espíritu El Espíritu Santo Es una persona El Espíritu Santo Es el representante De Dios De Dios Aquí en la tierra Y Él es el que Va a hacer posible Ese sueño Loco Que Dios Va a poner Dentro de ti Él es el que Va a hacer posible Que tú seas No un llamado Uno más Pero que tú Seas que Escogido Dí conmigo Escogido Si tú quieres Ver esta fuerza Ponte de pie Ahí donde estás Y yo voy a orar Para que Dios Revele su llamado Que Dios Revele su propósito Saben El llamado Es algo tan personal Y es algo Que sólo tú Puedes aceptar Es algo Único Porque cuando Uno acepta El llamado De Dios Muchas veces Se cambia Tus planes Tú ya tenías Todo O tal vez No tenías Nada Pero escucha El plan De Dios No es que tú Vivas tu día Como Como uno más Sin propósito Que tu vida No tiene sentido Dios le dio Sentido A la vida De María Dios le dio Un propósito Y qué propósito Dios le dio Una misión Le dijo María Cuida a mi hijo Qué misión Qué vio Dios En María Que le entregó Su hijo Y fue Algo que parecía Imposible Pero que se hizo Posible Saben El sueño Que Dios Tiene para tu vida Tal vez tú No lo conoces Ahora Pero lo vas A conocer Esa es mi oración Si tú no sabes Cuál es el llamado Que Dios Tiene para tu vida Si tú Ni sabías Que Dios Tenía un llamado Si tú Ni sabías Que Dios Te ve con ojos De gracia Él te ve Con ojos De gracia Y la Biblia Dice El ángel Le dice A María María Acaso hay algo Imposible Para Dios Acaso hay algo Acaso no te puedo Sacar de ese lugar Donde estás Acaso no puedo Restaurar tu vida Acaso no puedo No puedo traer La sanidad Que necesitas Acaso no te puedo Llevar a las naciones Acaso hay algo Imposible Para mí Solo otra vez Dios dice eso Y es en Génesis 18 Cuando Dios Visita a otra mujer No de 16 años De 90 años Llamada Sara No podía tener hijos Era estéril Y Dios le dice Sara De aquí a un año Vas a tener un hijo Y Sara se rió No se rió Por convicción Por decir Wow Se rió Porque dijo Nunca Esa risa De incredulidad Yo ser usada Por Dios Nunca Yo hacer eso Nunca Y Dios le dice A Sara Sara Acaso hay algo Imposible Para mí Hay algunos Aquí que han estado Ignorando el llamado De Dios Porque sienten Que es imposible Que Dios los use Que es imposible Que Dios los saque De ese Nazaret Acaso saldrá Algo bueno De Nazaret Si Va a salir Algo Algo bueno Algo increíble Si tú Aceptas El llamado De Dios Si tú Aceptas La palabra Y el Espíritu Santo Viene sobre ti Te cubre Y hay una fuerza La fuerza Que crea Lo imposible Y esa fuerza Va a venir hoy Sobre tu vida Cierra tus ojos Y hoy yo quiero Orar por aquellas Personas que sienten Que han ignorado Ese llamado Loco de parte De Dios Y que quieren Aceptar ese llamado Y que quieren Decirle Señor Yo quiero recibir No sólo la palabra Pero quiero recibir Ese Espíritu Quiero que tu Espíritu Me cubra Si tú eres esa persona Levanta tus brazos Bien en alto Si eres esa persona Levanta tus brazos Olvídate de la persona Que está a tu lado Levanta tus brazos Y dile Señor Señor yo quiero Aceptar ese llamado Yo no quiero continuar Haciendo mi camino Mi pensamiento Lo que yo pienso Que es lo mejor para mí Señor Enme aquí Enme aquí Quiero ser Tu instrumento Un instrumento En tus manos En tus manos En tus manos En tus manos Gracias.